El sector agrario y ganadero no pasa por su mejor momento, o al menos eso es lo que denuncian las organizaciones profesionales agrarias. Si miramos al cielo, no cabe duda de que no trae buenas noticias, porque sin lluvia hay poco que hacer, aunque hoy sí que nos acompaña. Y nos acompaña también hoy, en el plató de la 7, de punto de encuentro, el secretario de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores de La Rioja, Néstor Alcolea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy sí que llueve, es una buena noticia. Hoy hemos tenido que sacar el paraguas para venir al plato, algo que no hacíamos desde principios de diciembre. Entonces, siempre es buena noticia que en el campo llueva, y más en un mes de marzo, como en el que estamos. Ha sido inusual, porque, bueno, febrero ha sido, según dicen, el febrero más seco de la historia, o al menos de muchísimas décadas. Pues sí, fíjate, desde el 1 de enero a hoy, llevábamos en La Rioja acumulada una media de 15 litros, no llegaba a 15 litros, en unos meses que deben de ser, por naturaleza, pues los más, unos de los más húmedos del año. Sí que es cierto que en los meses de otoño, noviembre y diciembre sí que hubo abundantes precipitaciones, que para los cultivos herbáceos, para los cultivos, perdón, leñosos y para la nascencia de los cultivos herbáceos, pues fueron años, fueron meses buenos. Esto nos permite tener ahora mismo una capacidad almacenada de agua en nuestra comunidad del 63%, frente al 70% que teníamos a día de hoy, el año pasado, pero estamos por encima de la media de la serie histórica, de los diez últimos años. Y lo que sí que es cierto que veníamos de un mes de enero muy seco y de un mes de febrero con prácticamente cero precipitaciones y los cultivos, principalmente cereal y cultivos extensivos, venían acusando en las zonas más áridas de la comunidad una fuerte falta de agua. Bueno, afortunadamente hoy, ayer ya tímidamente, y hoy está lloviendo, espero que se generalice en toda la comunidad y en todo el país, porque hace falta en todo el país. Espero que esta situación se prolongue durante unos días y que a partir de ahora vayamos teniendo precipitaciones de una manera más frecuente, que es lo que verdaderamente necesita la tierra. Ahora, precipitaciones frecuentes, no muy voluminosas, que caigan despacio, que la tierra tenga capacidad de absorción y que pueda continuar el ciclo, sobre todo de cereales y de cultivos extensivos. Sí, porque para las tormentas siempre hay tiempo, para esas tormentas que causan unos daños terribles en el campo. Las tormentas no las quiere nadie porque te traen más desgracia que gracia. ¿Quién va a sufrir más? O sea, ¿qué cultivos van a sufrir más una sequía este si se prolongan el tiempo? Porque es cierto que vienen ahora ocho o nueve días húmedos con ciertos índices de lluvia, pero si fuera, digamos, una especie de oasis en el desierto y después no vuelve a llover, ¿dónde lo íbamos a notar más? En todos, si no vuelve a llover, en todos. Qué duda cabe que los que ahora mismo demandan más agua son los cultivos herbáceos, trigo, cebada, colzas, todos estos cultivos de primavera, ¿no? Y, sobre todo, también los pastos y la ganadería, naturalmente, porque la ganadería extensiva se nutre fundamentalmente de pastos y si no llueve y si, sobre todo, no nieva en invierno y llevamos un otoño y un invierno con pocas nevadas en nuestra comunidad, lo van a pasar mal ahora y en los meses que vienen hoy. Y le espera un verano, si no revierte la situación, un verano muy duro. Lo ideológico, sin duda, es importante porque del agua va a depender como sean las cosechas que tenemos por delante. Pero hay en el escenario, en este momento, otra cosa muy complicada que es la guerra. Ya tuvimos durante el invierno otras complicaciones de abastecimientos que también hicieron zozobrar bastante la economía, pero ahora el conflicto bélico de Rusia y Ucrania también parece que van a encarecer muchísimo materias primas que van a afectar directamente a los costes de producción de sus productos. Por un lado, el agua. Por otro lado, ahora el aumento de los costes es más que previsible en cuestiones como los carburantes. ¿Cómo están mirando ustedes a este escenario? Con muchísima preocupación. Veníamos de una situación de unos meses atrás donde los costes de producción, la subida de las materias primas, la veníamos sufriendo agricultores y ganaderos y el conjunto de la sociedad. Además, el sector agrícola y ganadero tenía otra serie de reivindicaciones y otra serie de problemas por los cuales hemos salido a la calle en numerosas ocasiones y en todas las provincias de nuestro país y vamos a seguir manteniendo esa movilización porque hay problemas estructurales. Lo que sí que es cierto es que la subida de los costes de producción que venimos arrastrando del 2021 con esta invasión de Rusia en Ucrania y con este conflicto bélico se van a ver incrementados. Hay que recordar que tanto Rusia como Ucrania son importadoras a nuestro país. Somos importadores de materias primas fundamentales a la hora de elaboración de piensos ganaderos, de trigo, de girasol, de maíz, de aceite de girasol. Estas transacciones económicas se van a ver interrumpidas generalmente por parte de Ucrania por razones obvias y va a encarecer y puede también sin pretender ser catastrofista provocar un desabastecimiento en este tipo de insumos de los ganaderos, de este tipo de piensos. Y tendremos que pensar que lo primero que tenemos que hacer como país y como región europea es ver de dónde vamos a abastecer esta alimentación animal. Por otro lado, Rusia es un exportador de energía que también nos vamos a ver afectados. Las restricciones y las penalizaciones que le estamos imponiendo a Rusia también nos van a repercutir negativamente a nosotros como europeos. El coste de la energía venía subiendo tanto de la luz como del gasoil. Ahora mismo el gasoil agrícola está a 1,05. ¿Cuánto más que hace dos años, por ejemplo? Pues mira, el precio habitual que veníamos barjando del gasoil, estamos hablando de 55, 60 céntimos, hablo del gasoil agrícola. Aproximadamente entonces en este momento el doble. Sí, se ha doblado. Pero va en consonancia con todos los demás insumos. Ahora que estamos, o que los agricultores estaban pensando si abonaban o no abonaban, la urea, concretamente ahora mismo está a 1.000 euros la tonelada, cuando el precio normal del año pasado por estas fechas era de 350 a 400 euros. O sea, más que doblado. Pero también ha ocurrido con herbicidas, también ha ocurrido con abonos de cobertera. O sea, está ocurriendo con en general todos los insumos. La gente que ahora mismo está plantando viña y que se plantea emparrar viña, tiene que saber que se ha doblado el precio del material de emparrado. Entonces, esto que provoca una subida de costes y una pérdida de rentabilidad total. Ha pasado un mes, ha hecho usted referencia hace un momento a que han salido a la calle y han hecho movilizaciones. Ha pasado algo más de un mes, a finales de enero salían ustedes a las calles de Logroño, más de 2.000 agricultores y unos 250 tractores. Desde ese día hasta hoy, ¿qué ha cambiado? Nada, que hoy ha llovido. Lo único. Únicamente que hoy ha llovido. Hemos mantenido una reunión donde le hemos manifestado al gobierno, a los responsables del gobierno, con la presidenta a la cabeza, las necesidades que tenemos como sector y dónde pueden ellos intervenir. En esa reunión, lo cierto es que, bueno, la sintonía fue buena y que la disposición fue buena, pero a día de hoy todavía no ha habido ninguna actuación y ninguna noticia que nos haga pensar que se están poniendo medidas. ¿Contra quién iba esa manifestación? Porque días después de producirse, estuvo en nuestra mesa también de punto de encuentro la consejera de Agricultura, Eva Ita, y decía que no iba contra el gobierno de La Rioja, que si acaso iría contra otros o contra Bruselas, pero que para el gobierno de La Rioja no, porque consideraba que estaba atendiendo correctamente las peticiones y las demandas del campo. Bueno, pues no iba exclusivamente contra, desde luego, que el gobierno de La Rioja ni la consejera de Agricultura, pero también venía a recordarle al gobierno de La Rioja y a la consejería de Agricultura y también a la consejería de Sostenibilidad, que afecta fundamentalmente a temas que revierten, que afectan día a día en la actividad de los agricultores y ganaderos, a decirles que tienen que actuar en favor de este modelo de agricultura y ganadería familiar y que en muchas de las decisiones que están tomando y han tomado no lo han hecho. Entonces, bueno, pues lo cierto es que no era algo exclusivo, naturalmente, pero sí que no puede la consejera esconder la cabeza o decir que no era contra el gobierno de La Rioja. Era una movilización, sobre todo para concienciar a la sociedad y a nuestros administradores y a nuestros políticos de que tienen que contar con agricultores y ganaderos para tomar las decisiones, porque las decisiones que toman nos afectan todos los días. ¿Modelo de agricultura familiar, definalo? Pues el modelo de agricultura y ganadería familiar es ese modelo de agricultura que puebla los pueblos, que da vida al medio rural, del que vive una familia y no un modelo de una gran empresa que tiene una gran explotación y que, bueno, da trabajo a una serie de personas, pero que no están vinculadas ni con la tierra, ni con los pueblos, ni con la comunidad, que mañana se deslocalizan y se van a otra región y aquello se queda como un desierto. La agricultura y la ganadería familiar es el modelo que garantiza la supervivencia de la agricultura, la calidad de los productos y la supervivencia de los pueblos y de nuestra región. Corríjame, si me equivoco, de su respuesta puedo deducir que de las palabras de Alberto Garzón, aquellas que también fueron polémicas, ¿está usted de acuerdo con el fondo y no con la forma? Mira, yo, con las palabras de Alberto Garzón, pues yo creo que hay veces que es mejor que uno, si no sabe de un tema, se esté callado y más si es un responsable público y más si es un servidor público con carácter de ministro, ¿no? El ministro Garzón confundió completamente lo que es las macrogranjas con lo que es la ganadería intensiva. Hay un modelo de ganadería intensiva familiar que está a lo largo de todo el territorio, que es el mayoritario, que en La Rioja es el único de ganadería intensiva que existe, solo existe un modelo de ganadería intensiva familiar y que está produciendo alimentos con los parámetros de calidad más exigentes de todo el mundo, con un precio asequible para los bolsillos de toda la población, con unas exigencias agroambientales exquisitas y de eso se está encargando la PAC y, por tanto, yo lo que sí que le pediría al ministro Garzón es que module mucho sus palabras la próxima vez que vuelva a hablar de agricultura y de ganadería. La democratización de la carne, ¿no?, de lo que hablamos. Exactamente. De cero a diez, no sé, si usted fuera al médico le diría, pues mire, ¿tiene usted su salud de maravilla o la tiene fatal? ¿Cómo está la salud del campo riojano? En general mal, pero la cosa va por barrios y por sectores, ¿no? Hay un sector desde nuestro punto de vista que ahora mismo está tocado de muerte, que es el sector de la ganadería, fundamentalmente de la ganadería extensiva. El coste de producción con la subida de piensos que se ha producido en los últimos meses y que se va a producir en función de cómo se desarrollen los acontecimientos en Ucrania y en el conjunto de Europa es el sector que sin duda está más afectado por esta situación. La situación de cero a diez de la ganadería extensiva, pues vamos a ser optimistas y vamos a darle un dos, ¿no? Pero está francamente tocada. Luego, en La Rioja concretamente hay otro sector que viene arrastrando dos años muy difíciles, fruto en parte por la pandemia, que es el sector vitícola, ¿no? Nuestros viticultores llevan dos años percibiendo un precio de la uva por debajo y muy por debajo de los costes de producción. Es un sector importantísimo y capital en nuestra comunidad. Recientemente veíamos noticias, esta semana mismo, de que las bodegas están recuperando niveles de ventas prepandémicos, que están aumentando en volumen y en valor. Y la realidad para los viticultores es que el precio de la cosecha del 2021 va a seguir estando por debajo de los costes de producción. Entonces, el sector vitícola tiene un suspenso, o sea, la situación está también francamente difícil. Y luego hay otra serie de sectores que arrastran también una crisis estructural, el sector de la hortaliza es un sector tremendamente fluctuable, igual que el sector de la fruta, que están manteniendo últimamente unos precios, vamos a decir, dignos, vamos a decir, que les permiten trabajar, pero que si no se ven incrementados, los costes de producción están subiendo para ellos, los abonos, los fitosanitarios, el gasoil, y eso al final va a provocar que esas explotaciones, el seguro agrario, el seguro agrario que está siendo un quebradero de cabeza también para los agricultores, se van a ver arrastrados irremediablemente a una situación de pérdida de rentabilidad. Cuando comentaba lo del viticultor, que, bueno, está cobrando lo mismo que hace unos años, y sin embargo las ventas de las bodegas van a mejor, al menos se van recuperando, me viene a la cabeza, al recuerdo, pues, que no es la primera vez que ocurre que se quejan ustedes del precio de la uva. No, no, porque, ya te digo... Todos los años ocurre lo mismo. Bueno, ha habido años que sí que se ha recibido precios por encima de costes de producción, pues, por diversos factores, a veces por una baja producción fruto de una alada, o fruto de una situación climatológica adversa, por un incremento de las ventas, pero lo cierto es que el año 20 y el año 21 se está cobrando la uva muy por debajo de esos costes de producción, y para las explotaciones familiares de viticultores que tienen unas explotaciones modestas, y para esos jóvenes que se acaban de incorporar, con la cantidad de gastos que tienen que sufragar, y con la cantidad de inversión que tienen que hacer para tener un camino de explotación viable, pues, va a ser... está siendo un mazazo absoluto, ¿no? Entonces, hay que repartir esa recuperación del sector, tiene que llegar a los viticultores, y tiene que llegar en forma de aumento de precios. Y se refería hace un momento usted también a los seguros agrarios, y ponía el acento en que... le veía yo una cara y una expresión un poco negativa. El seguro agrario es una... o debe ser una herramienta que garantice la renta de los agricultores y de los ganaderos. Y no lo hace. Y en muchas ocasiones no lo hace, y sobre todo hay sectores, como es el sector de la fruta, que se ve muy penalizado por la estructura de los seguros agrarios, por las franquicias que tienen, de hasta un 30%, ¿no?, por el tipo de seguros, que tienen que asegurar toda la explotación para algún riesgo, como por ejemplo, estoy pensando ahora en el cuajado de fruto, ¿no?, tienen que asegurar toda su explotación, y su explotación puede haber... puede haber frutales de hueso y frutales de pepita que no tienen el mismo riesgo, y que por tanto, ante un suceso de falta de cuajado, no pueden cobrar, porque no llegan a la franquicia. O sea, al final el seguro agrario también se tiene que adaptar a las condiciones del siglo XXI y del cambio climático que estamos sufriendo, y sobre todo también de un tema que hemos hablado, de la fauna silvestre. Ahora mismo la fauna silvestre está ocasionando daños, veíamos recientemente unos compañeros en fincas de cereales, que prácticamente están dejando parcelas enteras como esta mesa, ¿no? Entre el conejo y el lobo, ¿están ustedes buenos? Sí, 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 tenemos... no nos privamos de nada. Desde el Ebro, con los castores, que están talando literalmente plantaciones de perales, al conejo, al jabalí y al corzo, que cada vez está más desplazado y más metido también en el valle y en la zona media, ¿no?, que están ocasionando verdaderos destrozos en plantaciones... Estoy pensando ahora, por ejemplo, en unos afiliados nuestros de Cornavo, unas plantaciones de manzanos, que hay que entender que una hectárea de manzanos cuesta plantarla de 15 a 20 mil euros, ¿no?, para que venga una manada de jabalís y te la arrasen, ¿no? Al final eso crea... eso es lo que echa la gente de los pueblos también, ¿eh? No, no, no... hay que tenerlo presente. Y luego, desde luego, que en la zona de la sierra el lobo viene muchos años haciendo barbaridades en la cabaña ganadera con años por encima de 630 ovejas, 500 y pico ovejas. Venimos una escalada de años donde los daños crecen y crecen y donde los ganaderos se ven indefensos y las decisiones que se han adoptado recientemente, pues, vienen a incrementar este daño y a no dar herramientas a los ganaderos para defenderse de una especie que, lejos de estar en extinción, se encuentra en expansión en todo el territorio español, en Arrioja particularmente, y en contra de un modelo de agricultura y, sobre todo, de ganadería familiar que se encuentra en recesión año a año. Este modelo, entonces, según dice, desde luego, lo que no ayuda es al establecimiento de la población en el mundo rural. Dice usted claramente que casi invita a marcharse con todos estos problemas. Hace tres años hubo una manifestación en Madrid, creo que fue a finales del mes de marzo, creo recordar, no sé si fue el 30 o 31 de marzo, esa manifestación, esa marcha de la España vaciada. Se prometieron ministerios para luchar contra la marcha de ciudadanos del medio rural. No sé si hemos avanzado en algo, hay consejerías, hay gobiernos que se han puesto la etiqueta o el nombre de desarrollo rural o medio rural en sus ejecutivos, pero yo no sé hasta qué punto está siendo efectivo eso. O sea, si por un lado se está haciendo una política que casi invita a irse, pero por otro lado no se hace lo suficiente para que la gente venga al medio rural, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué punto nos encontramos de ese esfuerzo? Una etiqueta en un cargo pues suena muy bien y puede ser muy comercial, pero lo que verdaderamente atrae a la gente, a los pueblos o los hechas son las decisiones que toman nuestros representantes. Y en este sentido venimos arrastrando decisiones que lejos de atraer o mantener a gente del mundo rural, lo que está haciendo es invitarla a marcharse. Prueba de ello son también las, de todas estas decisiones que hemos hablado anteriormente, prueba de ello es también la implantación de energías, de macroparques de energías renovables en zonas agrícolas y ganaderas. Una prueba más de que o compatibilizamos la vida en los pueblos con las demás actividades o con la imposición, lo único que vamos a conseguir es el abandono de los pueblos. Usted no quiere decir que no sean compatibles, lo que quiere decir es que hay que hacerlas compatibles. Exactamente, claro que no son incompatibles. De hecho, La Rioja tiene en su comunidad un buen número de parques eólicos que han garantizado que La Rioja esté por encima de la media del conjunto de las comunidades autónomas a la hora de producir energía renovable, pero hay que entender que los últimos proyectos que se pretenden poner en marcha en nuestra comunidad pues lejos de estar, de compatibilizar con la vida en los pueblos y con la actividad agraria que es la actividad principal, lo que vienen a hacer es a echar a la gente de los pueblos para instalar o una planta fotovoltaica en una zona de regadío de las más ricas de La Rioja, o un parque, un megaparque eólico con molinos de 200 metros. Vamos a pensar que las torres de La Redonda miden en torno a 60 metros. Bueno, pues estos molinos son de 200, ¿no? Y algunos de ellos en una concentración parcelaria reciente que es un suelo protegido y de especial interés agropecuario y que ahora mismo han recibido evaluaciones de impacto ambiental favorable, desde luego no entendemos, desde las organizaciones agrarias y concretamente desde la UPA no entendemos cómo pueden tener una evaluación de impacto ambiental favorable y que ahora está en manos de la Cotur, que depende de la Dirección General de Territorio y que a su vez depende de la Consejería de Agricultura y de Ganadería, ¿no? Y, bueno, en sus manos está parar este despropósito o continuar tomando decisiones que, lejos de atraer a gente a los pueblos y de consolidar la poca vida que tienen ya nuestros pueblos, pues inviten a la gente a coger sus maletas y a instalarse en Logroño. Esperemos que no ocurra. Se nos está agotando el tiempo de la entrevista, señora Alcolea. Una pregunta más. ¿Cómo se lleva usted o cómo se llevan entre ustedes las tres organizaciones profesionales agrarias de La Rioja, tan divididas como el espectro político, como las principales siglas políticas, o tienen cierta unidad de acción? No, no. Desde luego que en líneas generales no tenemos estas diferencias tan sesgadas como tiene la clase política. Sí que es verdad que tenemos diferencias y en temas concretos tenemos diferencias marcadas, pero que sabemos tener, yo creo, o intentamos tener altura de miras y ponernos de acuerdo porque los problemas no son, de los agricultores y de los ganaderos no son, si son de la UPA tienen un problema que si es de otra organización no lo tiene. Los problemas son transversales y cuando hay problemas transversales las soluciones tienen que ser transversales y a poder ser consensuadas, ¿no? Y para eso las tres organizaciones agrarias, lo hemos demostrado recientemente, hemos actuado en unidad de acción, ¿no? Lo seguiremos haciendo si continuamos confluyendo en el análisis de los problemas que actualmente tiene el sector y pues en las diferencias que tengamos pues también no podremos dejar de manifestarlas y de intentar solucionarlas o llegar al acuerdo más favorable en favor de los agricultores y ganaderos, no de las organizaciones. Pues ahora sí que se nos ha agotado el tiempo, Néstor Alcolea, secretario de Organización de la Unión de Pequeños Agricultores de La Rioja, UPA. Es la primera vez que nos acompaña aquí en nuestra mesa de entrevistas de punto de encuentro en la 7, pero no será la última. Le esperamos en un futuro para seguir analizando la situación del campo y de la ganadería riojana. Pues cuando ustedes quieran, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su presencia.